Rápido te vi, me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to-to-to-to Rápido te vi, me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to-to-to-to Rápido te vi, me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to-to-to-to Rápido te vi, me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to-to-to-to Grita la 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 Rápido te vi, me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to-to-to-to Grita la 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 Rápido te vi, me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to-to-to Grita la 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 Rápido te vi, me puse bella coco Grita la 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 Rápido te vi, me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco, sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to-to-to-to Grita la 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 Rápido te vi, me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to 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 Rápido te vi y me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to to to